Música Linares al día, noticias. ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenas noches. Esto es Linares al día, nuestro informativo local. Más de 200 comercios se han sumado a la campaña de Tiendas Linares, que este año vuelve a nuestra ciudad. Los próximos 19 y 20 de este mes de octubre, viernes y sábado, los comercios ofrecerán promociones importantes, descuentos, mientras que se realizan actividades en la calle para todos los públicos. Es un evento que va a dinamizar el comercio de nuestra ciudad. Hoy ha sido presentado oficialmente. Vamos a hablar de este asunto, pero también de otros que ya adelantamos en titular. El Grupo Municipal Socialista solicitará en la próxima Comisión de Servicios un estudio por parte del Inacua de la situación de los aljibes de agua potable comunitarios. El Centro de Salud de Arrayanes ha iniciado hoy unas jornadas de salud en las que están participando distintas asociaciones de autoayuda de la ciudad. Los comercios de Linares se suman a la campaña de Tiendas Linares, que incluye actividades en la calle, y promociones y descuentos en artículos de temporada. El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia que la Concejalía de Medio Rural dejó de solicitar en diciembre del año pasado más de 100.000 euros para arreglos de caminos rurales. El artista multidisciplinar linarense Belling ha sido uno de los destacados en el Festival Internacional del Mural, celebrado en Florida. Empezamos. El Partido Socialista solicitará en la próxima Comisión de Servicios un estudio por parte de la empresa mixta Linacua de la situación de los aljibes, que dotan de agua potable a las comunidades. Una propuesta que el concejal socialista Joaquín Gómez Mena ha registrado esta misma mañana en la Oficina de Atención al Ciudadano. Según el Edil, el motivo no es otro que la situación en la que se encuentran algunas comunidades de vecinos con respecto a otras, ya que, en unas, es la empresa Linacua la que realiza el mantenimiento de los aljibes y en otras, esa labor la hacen los propios vecinos. Es una petición que hemos recibido de algunos vecinos, donde hay vecinos que se tratan de una forma y otros vecinos que se tratan de otra. Hay aljibes que están siendo mantenidos por Linacua, su conservación, etc. Y hay otras comunidades que son las propias comunidades las que tienen que hacer la limpieza, el mantenimiento de las bombas, etc. de los aljibes. Como el panorama está un poco distorsionado en ese sentido, por lo que queremos es que se inicie un estudio para ver, sobre todo en las comunidades vecinas de barriada, hay algunas barriadas, como es la barriada de Arrayanes, donde los aljibes están en propiedad municipal, pero, sin embargo, los están manteniendo los vecinos y también nos preocupan en última distancia los problemas que pueden derivarse de la salud pública por el mantenimiento de estos aljibes. Entonces, lo único que queremos es que Linacua inicie un estudio para ver realmente la situación en la que se encuentran esos aljibes de las diferentes barriadas en la ciudad de Linares y una vez que tengamos ese estudio pormenorizado por la empresa Linacua, que es la que realiza el ciclo integral del agua en la ciudad de Linares, pues que la comisión decida lo más adecuado y salir un poco de este impar que hay en el sentido y también por la reivindicación de ciertas comunidades de vecinos que no han hecho llegar. La petición se refiere en concreto a aljibes situados en propiedades municipales o de otras administraciones y no en propiedad particular, como es el caso de las barriadas de Arrayanes o La Paz. Asegura Joaquín Gómez Mena que hasta ahora no ha habido problema alguno de salud, pero si lo hubiese, el ayuntamiento debería de saber de quién es la responsabilidad. Cambiamos de asunto. El Centro de Salud de Arrayanes ha iniciado hoy unas jornadas saludables en las que están participando también distintas asociaciones de autoayuda de nuestra ciudad. Unas jornadas que se prolongarán hasta el próximo viernes organizadas en el marco de la participación ciudadana de la Unidad de Gestión Clínica de Linares en Arrayanes y en las que están colaborando asociaciones como Parkinson Linares Jaén, Asociación de Fibromialgia Afixa, Vida y Esperanza Libres de Adicciones Vela, Asociación de Alzheimer Conde García y Alcohólicos Rehabilitados Unidos, Areus. Hoy hemos organizado una mesa informativa acerca de todas las asociaciones que están involucradas en este día y luego dos actividades también que tenemos de charlas sobre Parkinson y sobre Alzheimer. También tenemos higiene de manos para los niños en los cuales van a aprender cómo se lavan las manos para prevenir enfermedades. Vendrán dos centros educativos de aquí de la zona, Francisco Baño y el centro de Arrayanes y bueno, francamente es todo esto lo que vamos a hacer. Luego también el viernes tendremos otra actividad dirigida solamente a los profesionales para prevención cognitiva de la memoria. Esta es una actividad dirigida a la población en general para promoción y prevención de la salud y visibilizar también a las asociaciones para que estas informen sobre la labor que realizan. Bueno, pues la gente se va acercando, va mirando la mesa, algunos van haciendo algún taller que tienen Parkinson de ponte en tus zapatos, entonces hacen un pequeño experimento, un pequeño juego para ver cómo se sitúan en los zapatos de una persona con Parkinson. El propio centro de salud de Arrayanes participa en las jornadas con dos mesas informativas sobre la deshabituación del tabaquismo y el lavado de manos. Esto último, aparentemente algo sencillo, pero que sin embargo, requiere de un hábito. Pues los consejos que se dan es cómo hay que realizar el lavado de manos, y sobre todo antes de las comidas, después de ir al baño y el correcto lavado de manos. Y sobre todo los niños, muy importante ya desde el principio, desde que son pequeños, para que ellos adquieran ese hábito. Acercarse a los vecinos y que estos consideren su centro de salud como un punto de prevención es el objetivo de estas jornadas saludables que hasta el viernes se desarrollan en el Centro de Salud de Arrayanes. En clave política, si ayer Juan Fernández hablaba sobre el anuncio que hacía el Partido Socialista de interponer, como afirma el Partido Socialista, que ha hecho una querella contra Juan Fernández y Juan Sánchez, exsecretario general y exsecretario de organización respectivamente del Partido Socialista, hoy ha sido el propio secretario general de los socialistas jienenses, Francisco Reyes, el que ha argumentado por qué se ha interpuesto esa querella. ¿Se ha judicializado ya, por desgracia, la vía municipal? Porque el alcalde ya ha hablado de que el día 20 de noviembre creo que van a la acta de conciliación. Lo sabe él, yo no lo sé. Lo que está claro es que nosotros vamos a seguir trabajando para el Linares. El ámbito judicial irá por un lado y por otro lado tendremos que ir lo que tenemos que hacer para conseguir la confianza de los hombres y mujeres de Linares y en esa línea vamos a trabajar. Nosotros le hemos reclamado al alcalde de Linares una cantidad que, según el expediente que se ha destruido, tiene que devolver al partido. Le hemos mandado dos burofás a los dos exmilitantes del partido reclamándole lo que entendemos que no es suyo, no han hecho caso y le hemos puesto una querella. Por lo tanto, el ámbito judicial tiene que ir por su camino, pero eso no nos va a distraer en dos tareas. En primer lugar, para seguir trabajando por Linares y, por supuesto, para intentar convencer a los hombres y mujeres de Linares de que la opción, de que el único partido que de verdad ha creído en Linares a lo largo de todos estos años ha sido el Partido Socialista. Bueno, evidentemente no es fácil, pero lo que está claro es que el Partido Socialista ha actuado con responsabilidad. Para nosotros es más importante la integridad de nuestros militantes y de nuestros cargos públicos que mantener una alcaldía. Da igual de qué sitio. Hay gente que no tiene cabida dentro del PSOE y, en este caso, uno de ellos es Juan Fernández. Vamos con algo más agradable. Más de 200 comercios de la ciudad se han adherido a la campaña de tiendas Linares que va a hacer que los comercios, como digo, más de dos centenares, este fin de semana, viernes y sábado, ofrezcan importantes promociones y descuentos mientras que en la calle se realizan distintas actividades para todos los públicos. Linares vivirá este fin de semana todo un acontecimiento comercial y cultural. Viernes y sábado los comercios sacarán sus productos a la calle. De Tiendas Linares es una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio, Centro Comercial Abierto, Ayuntamiento de Linares, Cámara de España, Secretaría de Estado de Comercio y por la Unión Europea a través de fondos FEDER y el programa de apoyo al comercio minorista. Sabemos perfectamente de esta actividad y estamos comprometidos con ella y saludar a estas y a otras muchas iniciativas que nos presentan tanto desde la Cámara de Comercio como desde la Asociación de Comerciantes a este ayuntamiento en los que ejercemos temeros anfitriones y de garantes de que las cosas se van a desarrollar de la mejor manera posible. Más de 200 comercios de la ciudad ofrecerán interesantes ofertas y descuentos en artículos de la actual temporada, mientras en la calle se realizan todo tipo de actividades. Durante la presentación el presidente de ASIL ha destacado la unidad entre esta entidad, el Centro Comercial Abierto, Ayuntamiento de Linares y Cámara de Comercio para la organización de un formato comercial que gusta a los vecinos de la ciudad y visitantes. Esta iniciativa que estamos presentando hoy de Tiendas Linares nació en su día con intención, lógicamente, de mantenerse en el tiempo, si funcionaba, por lo cual hoy nos demuestra que en esta nueva presentación que ha funcionado y también para diferenciarnos un poquito de lo que también había por el resto de otras ciudades que con otros formatos, con otros modelos muy copiados ya y no los veíamos muy originales y nosotros creamos nuestro propio modelo y a través de los años hemos ido poniendo y quitando hasta que hemos conseguido un formato que le gusta tanto a los linarenses como a todos los vecinos de la comarca y fuera de la comarca que nos visitan. Protagonistas, pues los protagonistas son evidentemente ellos, los consumidores y los acompañantes que vienen porque en estas actividades disfrutan todo, grandes y pequeños, porque hay una gran variedad de actividades y demás. Por primera vez de Tiendas Linares cuenta con la colaboración del transporte público. El centro de la ciudad estará cortado al tráfico rodado y será este el único medio por el que los ciudadanos accederán al centro comercial abierto. Lo que nosotros intentamos es garantizar el transporte público y el acceso tanto de la zona remota al centro comercial abierto y el retorno del centro comercial abierto hacia sus viviendas. El poco tiempo que hemos tenido para la programación, pues bueno, no nos ha permitido modificar la línea, solamente la supresión. Tenemos previsto que en el futuro se establezca un centro verdaderamente de demanda para las próximas y futuras campañas que se puedan hacer, que se ofrezca verdaderamente una demanda a la movilidad y que seamos capaces de lo que hemos comentado anteriormente, de transportar a la gente desde la afuera al centro y desde el centro a la afuera, permitiendo la movilidad en toda la ciudad y básicamente un mayor acceso al centro comercial abierto. Entonces, para este año vamos a modificar, bueno, para este fin de semana modificaremos la línea 6 y la línea 3, en horario de cuando se van a hacer las actividades, que será el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, y pasando por la calle Julio Burel y la calle Bailén, principalmente, tanto en ida como en vuelta, de la línea 3 y de la línea 6. Toda la información sobre las líneas de autobús urbano que estarán en servicio esos días están disponibles en la web de la empresa Transportes Urbanos de Linares. Muy importante, según destacaba el vicepresidente de Comercio de la Cámara, serán, además de las ofertas de los establecimientos, las actividades que se van a realizar en la calle. Las actividades se van a desarrollar en las calles, como se han venido haciendo estos años atrás, que es cortando el centro comercial de Linares, que sería el 19 y el 20. Concretamente, el día viernes 19, por las tardes, estarán las calles cortadas, para que el flujo de visitantes o de clientes puedan hacerlo cómodamente. Y, a su vez, también reflejar que el comercio, en estos dos días, van a estar de ofertas, van a hacer unas grandes ofertas, para todos los visitantes o ciudadanos que quieran comprar en nuestro establecimiento, van a hacer unas ofertas especiales, con motivo de estos días, animados con las actividades de las calles. Bien, dentro de este referente, que es lo que se viene haciendo habitualmente, también este año queremos hacer una opción innovadora, que es el posicionamiento de los comercios que participan en Internet. Otra de las novedades este año es la digitalización de los comercios en Internet. En la presentación se ha explicado cómo, a través del buscador Google, los establecimientos participantes estarán visibles, ofreciendo todo tipo de información. Precisamente hoy se ha impartido un curso a los comerciantes, cuyo objetivo ha sido mejorar la competitividad y eficiencia del pequeño comercio, dotándolo de las herramientas y conocimientos necesarios para ponerlos en práctica en su negocio. Un comercio local, que también ha sido ensalzado por el Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde de la ciudad, también ha destacado la armonía existente entre las entidades organizadoras. Desde aquí, a mí me queda solo, y en nombre del Ayuntamiento, agradecer esta iniciativa y, por supuesto, apoyar, que es lo que tenemos que hacer desde la institución municipal. Apoyar y trabajar para que nuestro pequeño comercio, el comercio minoritario, tenga esa importancia y que a tantas personas da trabajo, porque son autónomos que se le ocurran todos los días y a los que tenemos que apoyar enormemente, porque sin el comercio tradicional una ciudad no es ciudad. Yo apoyo y apuesto y apostamos por el comercio tradicional de toda la vida. Así que, animar a todo el mundo que salga este fin de semana, el viernes por la tarde y el sábado, durante horario de mañana y tarde, ¿no? Habíamos quedado, María, sí. Para que salga todo el mundo a realizar sus compras. Esperemos que estos días de lluvia que estamos teniendo, que cambie un poquillo, que salga el solecito y que anime a salir a la gente a la calle. Serán más de 200 establecimientos de todos los ramos los que este fin de semana presentarán suculentas ofertas en una clara muestra de la dinamización del comercio linarense. Volvemos al ámbito político. El Grupo Municipal Popular ha denunciado que la Concejalía de Medio Rural dejó de solicitar el pasado mes de diciembre 100.000 euros de subvención para arreglos de caminos rurales. Así lo ha confirmado hoy la concejala popular y responsable de este área en su partido, Lina de Jos Pérez, en el momento en el que registraba en el ayuntamiento la solicitud de respuestas de la Comisión de Medio Rural sobre diversas cuestiones. Según la Edil, desde el año 2015, vienen haciendo periódicamente estas solicitudes y hasta ahora la comisión no se ha pronunciado. Ahora ha dicho, con el cambio de equipo de gobierno han vuelto a solicitarlas. Como ha habido un cambio en la concejalía y esperamos, y de hecho así está sucediendo, que se nos responda a nuestras solicitudes, pues estamos reiterándolas. Se están organizando comisiones extraordinarias para ir dando cuenta de asuntos que teníamos pendientes con la Comisión de Medio Rural y nosotros nos dejamos de venir. Por ejemplo, vengo a poner tres escritos pidiendo explicaciones sobre solicitud de subvenciones que tenían que haberse hecho, que tenían que haberse cursado para el arreglo de caminos rurales a nivel del boletín de la provincia, de la diputación, a nivel de la Junta. Hay muchas subvenciones que se han desperdiciado, que no se han llegado ni a solicitar y en este caso, ahora mismo, por ejemplo, estamos pidiendo cuentas de este punto, de por qué no se han solicitado. La Edil del PP ha indicado que también se solicitó a la Comisión de Medio Rural que se interesara por las subvenciones para catas de aceite y tampoco obtuvieron respuesta. En total, ha asegurado que han sido 19 escritos presentados a los que el anterior concejal de este área no ha dado respuesta. Y por eso, pues la volvemos a presentar porque han sido temas que no se han tratado en comisión, de los cuales no se han dado cuenta y que se han pedido hasta la saciedad esta información. Por lo tanto, como creemos que es nuestra obligación, que nosotros estamos aquí para eso, para intentar que los agricultores realmente puedan ver y sentir en sus carnes los beneficios de tener una concejalía de medio rural, que es algo novedoso en Linares. Los presupuestos son muy escasos en esta concejalía, solo 20.000 euros, a pesar de que hemos hecho enmiendas a los presupuestos para que aumente. Y vemos que nos podemos beneficiar de subvenciones, que es el único camino que tenemos para que nos lleguen obras o actuaciones diversas. Por ejemplo, hoy mismo estamos pidiendo cuenta por escrito de una decisión que se tomó, que se intentó llevar a pleno, pero la anterior corporación, el anterior gobierno dijo que no, que mejor se llevará a comisión, que se llevó a comisión, que se aprobó en comisión, que es la instalación de un punto de llenado de agua para los tractores, para cubas de tractores agrícolas. Como esto se ha estado viendo en comisión, se ha aprobado, se ha estado mareando, mareando y dando vueltas y buscando el sitio idóneo, y hasta el momento no sabemos en qué punto está este tema, pues lo hemos vuelto a preguntar. El Partido Popular asegura que Linares tiene un potencial muy importante en lo que a industria agroalimentaria se refiere y denuncia que desde el Ayuntamiento se ha ignorado la posibilidad de buscar ayudas que impulsen este sector. Tenemos que coger lo que tenemos y usar nuestros recursos y como entendemos esto, pues creemos que se pueden haber hecho muchas más cosas. De hecho, por nuestra parte ha habido innumerables iniciativas, innumerables, muchísimas, y de ellas, pues no solamente nos han hecho, sino que además nos se da cuenta. Ya cada cual que interprete y que valore esta situación, nosotros nos vamos a dejar de pedir, ni de presentar iniciativas como lo estamos haciendo con el caso de las subvenciones que podemos solicitar, ni de pedir cuentas de lo que se ha hecho hasta el momento, de lo que hay pendiente y de las cosas que se puedan hacer. Ahora estamos también con caminos rurales, arreglo de caminos que benefician a los agricultores para sacar la aceituna, para que no se queden atascados los tractores cargados de aceituna con barro. Entonces, esto es una lucha diaria y tenemos que conseguir, por lo menos, que esta concejalía les dé a su agricultor, a los que se deben, algunos beneficios, que para eso es para lo que está pensado. Esa es nuestra lucha. El pasado mes de diciembre, según Pérez, el ayuntamiento dejó de ingresar más de 100.000 euros que podían haber llegado en concepto de subvención para arreglos de caminos rurales. El artista multidisciplinar Miguel Ángel Belinchón Belín ha sido uno de los destacados en el Festival Internacional del Mural que ha tenido lugar en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de San Petersburgo, de Miami. Del 6 al 14 de octubre se ha celebrado en la ciudad estadounidense de San Petersburgo, en Miami, el Festival Internacional del Mural, un evento artístico que tiene como objetivo iluminar y revitalizar los espacios públicos de la ciudad gracias al poder del arte para inspirar y crear diálogo entre las diferentes culturas de la comunidad, al mismo tiempo que cultiva nuevos estándares de excelencia artística y refleja el espíritu creativo y vibrante de San Petersburgo para hacer de ella una ciudad de las artes. Todo ello a través de su galería pública al aire libre formada por más de 50 murales esparcidos por la ciudad realizados por artistas locales e internacionales de la talla de Miguel Ángel Belinchón Belín, artista urbano español que ha creado un estilo propio llamado post-neocubismo que combina magistralmente el hiperrealismo con el cubismo a través de una técnica moderna y única inspirada en el más puro graffiti y los grandes maestros de la pintura del siglo XX español, Pablo Picasso y Salvador Dalí. La ubicación del mural pintado por Belín son dos enormes muros haciendo esquina donde el artista linarense se ha enfrentado no sólo a condiciones meteorológicas y las colosales dimensiones del muro sino también a las condiciones de la pared ya que el público nunca repara en detalles como desconchones, cableado, canalones de desagües, columnas y demás obstáculos a los que un artista callejero se debe enfrentar durante la realización de su obra. El resultado final es un post-neocubismo marca de identidad de Belín pero esta vez con una presencia del graffiti más patente porque se puede leer su nombre en letras enormes alrededor de las partes figurativas de la obra. Sin duda el trabajo de Belín enriquece ese lugar donde se ubican sus obras a la vez que exporta la calidad de un trabajo bien hecho marca España. Hasta el 19 de noviembre la Galería de Arte Contemporáneo Morian Art Center en San Petersburgo ofrece una exposición colectiva con obras de artistas locales, nacionales e internacionales que han trabajado recientemente en el Festival del Mural. Belín expone en esa muestra tres de sus nuevas obras. Dedicar una plaza con sus nombres a las dos únicas mujeres asesinadas por violencia de género en Linares. Esto es lo que propone el Partido Popular recordando que hace más de un año el Consejo Local de la Mujer aprobó que distintas plazas y calles aún sin denominación iban a tener el nombre de mujeres relevantes de nuestra ciudad. Pues bien, ahora el PP quiere que Elena Martelo y Ángela Córdoba den nombre a dos plazas de Linares. El Consejo Local de la Mujer ha aprobado la iniciativa presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para dedicar una plaza a las dos únicas mujeres asesinadas en Linares por violencia de género. Según ha explicado la concejala del PP Ángela Hidalgo en sesión del Consejo Local de la Mujer celebrada el pasado 26 de enero de 2017 se acordó asignar el nombre de mujeres relevantes a plazas o calles de Linares que estén sin denominación. Con esta propuesta el grupo de concejales del Partido Popular quiere rendir un emotivo homenaje a las dos mujeres asesinadas en Linares víctimas de esta lacra social Elena Martelo y Ángela Córdoba con el objetivo de mantener vivo su recuerdo. Hidalgo ha subrayado además que su partido propone que en el pleno conmemorativo del 25 de noviembre se apruebe oficialmente la designación de las dos plazas de esta ciudad con sus nombres a continuación del tradicional recuerdo a todas las víctimas de violencia de género en España. Una sesión plenaria que se convierta en un homenaje especial para estas dos linarenses contando con la participación de sus familiares y de colectivos y asociaciones. La concejala ha recordado que los casos de Elena Martelo y Ángela Córdoba son los únicos en Linares con un resultado tan dramático como el de sus muertes y por ello desde el Partido Popular de Linares proponen que transcurridos más de 15 años desde entonces se dedique una plaza a las figuras de estas mujeres con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre y que sirva como homenaje a ellas emblemas de la lucha contra esta lacra social y símbolos de la sensibilización y concienciación social frente a la violencia machista. Para los nostálgicos el club 4x4 y Trinalcara han conmemorado este fin de semana el 60 aniversario del inicio de la producción del Land Rover Santana una concentración internacional que se ha celebrado en nuestra ciudad y que también ha tenido como destino la comarca del condado y lo han hecho con una concentración internacional en la que han tenido cabida una serie de actividades repartidas entre Linares y la comarca del condado entre ellas una exposición de vehículos fabricados en Santana exposición fotográfica rutas charlas y mesas redondas con antiguos trabajadores de la factoría además de exhibiciones mercadillo de piezas y recambios pasacalles y una ruta gastronómica por la ciudad el viernes comenzó la concentración con la recepción de los participantes que dio paso a una visita al yacimiento arqueológico de Cástulo y una comida en el campo para continuar después con las charlas y coloquios el sábado los vehículos se desplazaron hasta la comarca del condado donde se abrió el mercadillo y se expusieron los Land Rover el domingo ya en Linares tras un pasacalles por la ciudad y alrededores llegó el momento de la despedida de los participantes un acto que tuvo lugar a las puertas de la extinta factoría terminaron las fiestas de la barriada de las Américas las últimas en el calendario de fiestas vecinales y populares de Linares en torno al 12 de octubre el día de la hispanidad y día también de nuestra señora del Pilar que es la patrona de la barriada antes del apunte deportivo les vamos a dejar con imágenes de la procesión de la virgen del Pilar por las calles del barrio de las Américas Allá ¿Ven para adentro? Sí Ah ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Si eso se ve en el maraje, lo tiene que ver esto. ¡Y así va la visita temporal! ¡Y así va la visita! ¡Y así va la visita temporal! 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 ¡Y así va la visita temporal!